Consejo Municipal de Villavicencio, control político eficiente para una administración transparente. Somos un Consejo Visible, más cerca de usted. Consejal Pedro Neymar, Sida Valencia, del Partido Liberal Colombiano, bienvenido a Consejo Visible. Usted ha presentado una proposición referente a gestión del riesgo en Villavicencio. ¿De qué se trata? Bueno, un saludo especial para usted y para la audiencia que está en este momento en sintonía. Sí, efectivamente, nosotros ante el Consejo trajimos la propuesta de que el gobierno municipal, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, nos presente el mapa de riesgo climático y pues que se establezcan los comités de gestión de este riesgo climático porque realmente, pues, el IDEAN y todos los estudios que se tienen hoy frente a los procesos y cambios climáticos anuncian que vienen fuertes lluvias. Todos sabemos que el fenómeno de la niña ha hecho muchos cambios, ha modificado muchos fenómenos climáticos y eso es lo que nosotros estamos hoy solicitando, que gracias a que Villavicencio tiene actualizado en los mapas del plan de ordenamiento territorial, pues, que se establezca frente a ese tema. Y Villavicencio hoy cuenta con un esquema, con un mapa de riesgos climáticos en nuestro municipio, pues, que se socialicen, que se articule con todas las comunidades y que se dé amplia circulación porque realmente Villavicencio lo tiene que conocer y nosotros como Consejo tenemos que socializarlo, contarle a las comunidades y es una gestión de la administración municipal, tener alerta a las personas para evitar alguna eventualidad frente a lo que se avecina. ¿Cuál es la gran preocupación que usted manifiesta referente a este tema de riesgos? Pues, efectivamente, sabemos que Villavicencio está bañado por muchos cauces hidrográficos y que tenemos, pues, el río Guatiquía, el río Guayuriba y todos los otros caños y ríos que tenemos, pues, que hay muchas poblaciones ribereñas que pueden ser afectadas. Entonces, frente a esa situación, alertar a la comunidad y seguir haciendo la gestión para descolmatar estos ríos y, pues, proyectos a futuro es la construcción de esos diques que realmente se requieren para salvaguardar las vidas de los villavicenses y, pues, el bienestar de todos nosotros. ¿Para cuándo está previsto que se presente este informe por parte de la Alcaldía? Lo vamos a solicitar de manera oportuna. Ya lo oficiamos ante la Oficina de Gestión del Riesgo. Ya el Consejo Municipal está haciendo la invitación a la Oficina de Gestión para que venga al recinto, nos lo cuente y, de esa manera, poderle dar ese parte y ese conocimiento a la opinión pública de Villavicencio. Pedro Nelma Cías Valencia, del Partido Liberal Colombiano, muy amable por estar a esta hora aquí en Consejo Visible. Un saludo para usted de agradecimiento y realmente, pues, estamos atentos para seguirle contando a la opinión pública la gestión y los temas que preocupan a toda la ciudadanía. Garantizamos la participación comunitaria en los temas de ciudad. Consejo Municipal de Villavicencio. Ahora somos un Consejo Visible. Garantizamos la participación comunitaria en los temas de la Oficina de Villavicencio.